La isla mediterránea de Malta es un tesoro cultural. Gran parte de su encanto reside en su arquitectura. En la capital, la valeta, se alzan imponentes fortalezas y palacios de todos los tamaños que en su día habitaron caballeros de la Orden de Malta y familias aristocráticas. Hasta hace pocos años, este edificio del siglo XVI era una ruina. Su propietario, Fran Dimech, lo restauró desde los cimientos sin destruir el carácter histórico. El antiguo palacio caballeresco es hoy su hogar. Mi familia es de la valeta, pero vivía fuera de la ciudad, como muchas otras familias. Yo decidí regresar al centro histórico porque adoro la valeta. Volver aquí es como volver a los orígenes de mi familia. Se desconoce quién encomendó la construcción de este palacio, uno de los más antiguos de la valeta. Pero el portón de entrada no deja lugar a dudas a que vivió una familia muy adinerada. La puerta es así de grande porque tenía que poder atravesarla un carruaje. La gente pudiente tenía grandes portones. Cuanto más rica era la familia, más grande era el portón. Era una forma de mostrar riqueza. Tener una entrada pequeña significaba que no te podías permitir tener caballos. El patio interior conducía a la caballerisa, la fragua y la cocina. Los señores vivían en la planta alta. El patio era y sigue siendo el corazón de la casa. Es lo que da unidad a las distintas áreas. En la primera planta estaban las estancias del servicio, la sala de estar y los dormitorios. La planta superior sería lo que en italiano se conoce como piano nobile, con los aposentos de los aristócratas, en los que podía vivir un caballero de Malta o una familia noble, lo más lejos posible de los olores de la calle. Decoran el patio cerámicas de Malta y de la cuenca mediterránea, por ejemplo, de Sicilia o Túnez. Las paredes de la casa están repletas de imágenes históricas, pero Fran Dimech también colecciona arte contemporáneo, esculturas y cuadros de artistas malteses de no poco valor. En la tercera planta está su cuarto de trabajo y estudio. Hace tiempo que profundizar en la historia de Malta y estudiar mapas y documentos antiguos es la actividad favorita del señor de la casa. Colecciono mapas antiguos de Malta desde que tengo 16 años. Este es mi estudio, pero también lo llamo mapoteca. En las paredes están colgados algunos de mis mapas de Malta favoritos. El palacio de Fran Dimech tiene algo de museo. No es casualidad que la casa esté también llena de libros de diseño y arquitectura. Es mi afición y al mismo tiempo mi trabajo. Mi profesión consiste en restaurar edificios antiguos y abandonados que llevan tiempo deshabitados. Me gusta hacerlo. Resulta gratificante cuando algo que estaba abandonado cobra nueva vida. El resultado está a la vista. La suya es una residencia como pocas en la isla de Malta. Además de su palacio, Fran Dimech ha restaurado otros tres edificios en la ciudad. Justo enfrente y desde hace tiempo, una construcción similar espera a un inversor. Pero Fran Dimech tiene mucho que hacer en la valeta. Gracias. Gracias por ver el video.